124 docentes recibieron un reconocimiento por parte de la Alcaldía del Municipio Sucre, esto en el marco del Día del Educador, para enaltecer a quienes se han destacado durante años, ejerciendo con orgullo la compleja tarea de enseñar a cientos de niños, niñas y jóvenes. Nos encontramos aquí en la Plaza Sucre, festejando nuestro Día del Educador en compañía de 124 docentes, estamos haciendo un reconocimiento de parte de nuestro alcalde Eusebio Agüero, a todo el colectivo de docentes del Municipio Sucre, de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Por otra parte, Torres instó a todos los educadores y educadoras del Estado de Aragua a no perder la vocación al tiempo, que pidió al gremio no abandonar los espacios, que han ido recuperando. Bueno, nosotros partimos de la idea de que la educación no es una profesión, sino es una vocación, con vocación, con amor, con ética, estamos trabajando para formar a nuestro nuevo republicano y así seguir construyendo patria. Y desde aquí, bueno, invitamos a todo el colectivo a que nos acompañe en todas las actividades que tenemos de los educadores, pero principalmente no abandonar los espacios educativos y llevar a sus hijos a nuestras instituciones, para que reciban con amor, con ética y con cariño, esa enseñanza que le da cada uno de sus docentes en sus diferentes modalidades. Torres hizo un llamado también a los representantes para que desde sus hogares fortalezcan los valores y principios de sus hijos e hijas, para que puedan tener sentido de pertenencia con referencia a los espacios donde hacen vida académica.